Hola, bienvenidos al canal de Losequinos.com Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo Acá les presento una yegua tobiana que se encuentra en Castelli, provincia de Buenos Aires Esta potranca es chúcara, sin palenquear Está acostumbrada a pasar por la manga nada más Está casi lista para entrar en doma Debe tener 1,47, 1,48 de alzada Ahí está Bien La pueden venir a ver Tiene un pelo muy, muy particular Le vamos a hacer una filmación rapidita Porque...